hola hola cómo están bienvenidos a esta prueba de ride 5 la verdad es que los juegos de simulación tanto vehiculares o como de moto me cuesta mucho entrarles no son tan disfrutables para mí por su curva de aprendizaje que me cuesta me cuesta agarrar la jugada aparte el hecho de que tengas que frenar en cada curva que eso es realista es verdad es lo que tiene que hacer un piloto profesional le resta en mi caso en mi manera de ver los los videojuegos le resta la adrenalina que agarras en el momento de querer pasar al otro entonces te tienes que frenar porque si no es imposible agarrar la curva en fin tienes obviamente tiene su forma disfrutable de jugar si te gustan unas simulaciones y te gusta vivirlo como que si fuera en la vida real pero yo prefiero los juegos más arcades me quedé sorprendido porque este juego aparte de que va muy bien tiene un modo no sé si sería historia o un modo narrativo de cómo empieza el juego que es como que engancha se te va llevando de la mano el narrador por lo que vas haciendo y de verdad se disfruto demasiado yo disfrute el inicio y aunque él obviamente no me gustan los juegos de simulación igual pude medio agarrarle el manejo y medio disfrute algunas pistas pero si me cuesta es una curva muy grande y no es mi tipo de juego pero este de verdad está muy bueno la creación de personaje está buenísima que al final hago un personaje compró casco guante el traje los zapatos podía hacerlo con la moto por eso lo salte rápido para probar el juego bueno lo dejo con este corto de empleo disfrútenlo todo empieza el día antes cuando aún estás en casa entrenas te preparas intentas no darle muchas vueltas al asunto y aún así se las das incesantemente luego llegas al circuito y te empapas de él hay muchos distintos en el mundo pero todos te son familiares las trazadas las zonas de boxes ajetreo por doquier compruebas la moto limpias un poco el parabrisas y ahí está la máquina expectante y muriendo por empezar a rodar arrancan los motores pura música y detectas ese aroma gasolina humo y goma sientes mariposas en el estómago llega la señal y giras el puño a volar un lugar que quita el hipo un nuevo circuito y tres variantes y ¡Gracias! ¡Gracias! Lecciones de la jornada La primera curva parece sencilla, pero hay margen para más La tercera exige un ápex tardío, una pérdida milimetrada para acelerar con mejor tracción El punto de frenado antes de la curva 7 te provoca escalofríos Sin duda su diseñador sabe mantener alerta a un piloto Estar en el circuito a solas es una cosa, pero batirse en duelo es otra No existen las carreras amistosas, la competición es la competición Y cuando solo hay dos sobre el asfalto, una cosa queda clara Alguien ganará y alguien perderá Pero nadie gana en la primera curva Temple, con cabeza, sin locuras Pierde los papeles y te comerás la gravilla Es fácil perder los estribos Es fácil perder el punto de frenado y las referencias Concentración máxima Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera Vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera ¡Vamos! Bueno, antes era así. Hoy para ganar hay que prepararse. La moto debe ser perfecta. Tendrás que depositar tu confianza en ella. Así que ponla bien a punto. Esta es tu casa lejos de las carreras. Aunque sea pequeña, tiene todo lo necesario para optimizar las motos al máximo. Ya habrá tiempo para pensar a lo grande. Lo primero es lo primero. Hay que ensuciarse las manos. Veamos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.